Con el propósito de que las y los jóvenes cuenten con mayores herramientas académicas y un espacio para el estudio y la lectura, se puso en marcha el proyecto Ciberbiblioteca en la preparatoria estatal Maestros Mexicanos número 8421, con el que se beneficiará a más de 850 estudiantes de este plantel educativo. Para el desarrollo de este proyecto se le dotó de equipo de cómputo, anaqueles metálicos y libros de carácter recreativo para motivar la lectura. Además, tiene asignada a una persona capacitada que brinda atención y servicio a las alumnas y alumnos. En esta preparatoria de Maestros Mexicanos, es la primera preparatoria en donde se termina ya y está listo para operar la primera ciberbiblioteca de 21 ciberbibliotecas que va a haber en el corto plazo en el estado de Chihuahua. Así que si ustedes la usan, si ustedes la aprovechan, con eso van a dar el ejemplo a las otras 21 y a todas las preparatorias del estado donde dicen, si vale la pena porque ahí se juntan, ahí conviven, ahí leen, ahí hacen sus trabajos y ahí lo están utilizando. Esa es la ciberbiblioteca, es ese lugar de convivencia, es el lugar de buscar sus sueños, es el lugar de hacer lectura. Pues muy padre porque ya tenemos más oportunidades de, pues si se nos envía una información o algo, pues ya lo requerimos aquí o para investigar algo, saber más, no sé. No, pues me parece muy bien, ya que vamos a tener más información de donde sacar y vamos a aprender más. Pues si me hace muy padre para tener más nivel académico en la escuela y para nosotras.